400 inmuebles y poner a la venta otras 800 propiedades con el único objetivo de reducir gastos innecesarios del Estado. Se estima que estos inmuebles tienen un valor estimado total de 800 millones de dólares. Uno de los inmuebles que se va a poner a la venta es la sede central del ex, ya olvidado, pero ex Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, ubicado sobre la calle Cochabamba, al 54, en el barrio de San Telmo, la propiedad del ex Ministerio de las Mujeres está atasada en 12 millones y medio de dólares. Parece que el presupuesto de más de 54 mil millones de pesos en 2023 y los 1.100 empleados del extinto Ministerio a diciembre del año pasado, evidentemente no han sido suficientes para lograr la supuesta igualdad de género que tanto promovía el profesor Fernández. A la vista están los resultados. Además de las 400 propiedades que se subastan, también se impulsa la venta de los inmuebles decomisados en causas de corrupción y narcotráfico. Desde el 10 de diciembre el narcoterrorismo volvió a tener un enemigo enfrente, los argentinos de bien merecen recuperar lo que el crimen organizado y los políticos corruptos, que no es otra cosa que el crimen organizado, les quitaron. Las primeras subastas de edificios públicos que hoy están subutilizados o que le traen un alto costo de mantenimiento al Estado van a ocurrir antes del fin de año. Entre las propiedades que van a subastarse se incluyen también un edificio que hoy está ocupado por el área de ciberseguridad, que dispone de un predio de 5.200 metros cuadrados para un total de 45 personas y una propiedad del INTA que tiene 148 empleados en algo más de 3.000 metros cuadrados. Esta medida obviamente apunta a tener una gestión más eficiente de los bienes públicos, además implica ingresos considerables para las arcas del Estado. Las subastas se van a ir publicando progresivamente en los próximos días y todas ellas, todas las propiedades, van a estar disponibles en argentina.gov.ar barra bienes del Estado. Los interesados, por supuesto, van a poder solicitar información más detallada y deberán suscribirse para enterarse de las fechas de la subasta. Así que quien esté interesado y tenga el dinero puede ingresar a esa página. Gracias. Gracias.